Tres muertos dejó el desplome de un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad en Coautla, Morelos. Habitantes de la comunidad del hospital declararon que las hélices de la aeronave chocaron contra cables de tensión. Los fallecidos, identificados como el capitán Felipe Rosas, el copiloto Joel Paredes y el capitán segundo Carlos Rivas, recientemente reactivaron el sistema eléctrico en Acapulco tras el paso del huracán Otis. En la autopista México-Toluca también fallecieron tres personas a causa de una pipa que se quedó sin frenos y por ende chocó contra un taxi y un automóvil particular. Paramédicos atendieron a otros seis heridos que fueron hospitalizados. La vialidad estuvo cerrada por cuatro horas en lo que retiraron todos los restos del accidente. Una explosión en la colonia industrial Vallejo de la alcaldía Escapotzalco en la Ciudad de México provocó la muerte de dos hombres de 25 y 30 años de edad respectivamente. Bomberos revelaron que el motivo fue la acumulación de gas LP en una nave industrial, por lo que también dos locales quedaron completamente destruidos. Una joven de 26 años murió tras el aparente ataque de un tiburón en Playa Melaque, Jalisco. Testigos que estaban en un evento de natación se percataron que la víctima fue arrastrada mar adentro y momentos después reapareció sin vida y con una pierna amputada. Lancheros apoyaron con las labores del rescate del cuerpo. Protección Civil corroboró la situación y autoridades municipales emitieron una alerta por la presencia del escualo. Dictaron prisión preventiva contra Jonathan N, el instructor del colegio militarizado, quien presuntamente participó en la muerte de Samir de 16 años, quien falleció de una golpiza en los dormitorios de esa institución. Cabe mencionar que la Fiscalía Mexiquense también tiene el reporte de dos abusos sexuales aparentemente cometidos en ese recinto. Sentenciaron con 22 años y cuatro meses de cárcel a Jerónimo Gutiérrez, alias El Tlacuache, por despojar de su vehículo a un conductor de un taxi de aplicación. La Fiscalía Mexiquense también detalló que el hombre formaba parte de una célula delictiva que realiza varias actividades ilícitas en el Valle de Toluca. La Fiscalía Capitalina aprendió a Hervey N por posesión de droga. Sin embargo, el hombre que trabajaba como repartidor de una tienda departamental está también relacionado con un posible caso de abuso sexual contra una menor de edad ocurrido en el barrio de San Miguel, en la alcaldía de Iztapalapa, por lo que en caso de resultar culpable, alcanzaría una condena de hasta seis años de prisión. La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz y la Fiscalía Capitalina emitieron fichas de búsqueda para localizar a Jesús Concepción Hernández Jaime, de 68 años de edad. Fue visto por última vez en las Islas Veracruz el 18 de junio. Entre sus señas particulares, mide un metro sesenta y ocho centímetros, tiene los ojos café claro, es de tez morena clara con el cabello corto, canoso y ondulado, y tiene pérdida de audición en el oído derecho. En caso de tener alguna información para dar con su paradero, favor de llamar al 228-319-3187 o al 55-53-45-5080. Adrián Caloca, Eralo Media Group.